La precisión con que ha descrito el trabajo de Horacio y el fervor que transmiten las intervenciones de los compañeros son suficientemente elocuentes para que uno quede un poco aplaudiendo y compartiendo con ustedes un profundo placer. Yo he tenido la suerte de que me tocara para el caidista reciente caer en la Biblioteca Nacional. Tuve la suerte también de encontrar y de saber elegir aquellos compañeros para que me acompañaran en la gestión. Y no me equivoqué, cuando me senté con Horacio un par de veces a principios de 2020 para que me diera el ETA. Y por eso estoy rodeado de compañeros que tienen 12, 15, 18, 20 años en la Biblioteca Nacional. Han sido testigos de todos estos desafíos. Sin embargo, en distintos momentos, como observador, como crítico, como periodista, si quieren, en distintas oportunidades tuve ocasión de escribir sobre Horacio y la Biblia. Me acuerdo cuando lo nombraron, la primera coloca en página dedicada a Horacio y a Gaelio, que prácticamente era lo que acompaña el sentimiento. Es decir, visto groseramente desde afuera, muchachos en la que se meten. Con qué van a tener que lidiar, con ese mastodonte, con esa institución orgánica y manejable. Después participé, directa o indirectamente, en los años que me moriosamente ha recordado el ruso, y que gloriosamente vivimos todos. A principios del 2015, utilizando los mismos espacios, escribí un texto que se llamó Horacio González, Ejemplar Funcionario, Disfuncionario del Poder. Con un neologismo que me parecía que tenía que ver. Funcionario del Estado y Disfuncionario del Poder. Siempre hemos querido, hemos querido y creído, que es muy vieja la consigna, que el gobierno y el poder poco tienen que ver entre sí. Actualmente. Y me acuerdo de esa columna de fines del 2015, haciendo la numeración de la tocadora macrista, y el haber elegido la Biblioteca Nacional como objeto, ¿cómo podemos decirlo? Como objeto privilegiado de Susania, porque así fue. Fundamental, ¿por qué habían podido hacer eso? ¿Por qué lo estaban haciendo? ¿Y por qué estaban haciendo eso? ¿Por qué no estaban González? ¿Por qué no estaban González? Y en ese momento escribí que lo hicieron y lo pudieron hacer, y lo volverían a hacer, porque ya no estaban González. Y sin él, durante todo ese tiempo, la biblioteca cambió, y para peor. Y estos muchachos, y muchos de los que están acá, fueron testigos de que así fue. Probablemente, como en ningún otro ámbito, grande o chico, desde una secretaría, un simple kiosco de gestión, y un vasco, un enigrama al Estado, referido a la cultura, la iniciativa, la estrella, la brillantez y la creatividad han sido tan determinantes como en el caso de Horacio. En el caso de Horacio, en la biblioteca. Por eso, ella fue y será para siempre la biblioteca de Horacio, decíamos en el 2011. Como en el fútbol, le puso su impronta, su estilo, su sabiduría, y su increíble capacidad de trabajo. Que hayamos tenido un director de semejante envergadura intelectual, un todoterreno incansable que nunca le sacó el cuerpo a la palabra, la opinión y el análisis a ninguna cuestión o consultura o foro, ni se agachó obsecuentemente, ni se cerró obstinado, es un lujo. Que hayamos disfrutado como visitantes en el que le hemos hablado. De momentos excepcionales, como fue la presentación de la poesía de Martito Schumann, o su crítica al profeta, agorero, el feriante, bendecido, Margarosa, o la hermosa conversación peripatética con María María López, subiendo y bajando del edificio de la biblioteca, o la informal despedida en la esplanada de su biblioteca. Todo eso es un placer que conservaremos siempre. que hayamos verificado de más con asuntos que mientras ejercía ese cargo se haya dado tiempo para producir una formidable cantidad de textos. Es increíble lo que produjo el hecho. Desde ensayos hasta novelas, siempre incisivos y estipulantes es un motivo de nuestra admiración y de nuestra envidia ahora siempre. Pero lo que acaso resulta más admirable es que Horacio ha sido un funcionario que funcionó, es decir, que supo gestionar. Funcionó sin ser funcional a ninguna otra cosa que sus convicciones. Por eso, decía en el 2015, este texto coyuntural y tardío y que se le representa el pensamiento y el sentir de tanta gente está dedicado una vez más a él en esta puntual faceta un ejemplar funcionario del Estado y disfuncionario del poder. Cuando hicimos este ejemplar de este último título de la biblioteca de la revista de la biblioteca y se le dedicamos a Horacio editado por el curso por María Pía y por Eduardo y me tocó hacer este texto de apertura que me corresponde a ti. Yo me sentí más cómodo o menos incómodo acercándome a él como me suele pasar últimamente cuando digo últimamente de los últimos 20 años que es una través de cualquier forma que déjese de grado lo puramente especulativo o lo necesariamente especulativo acaso por incompetencia personal o por madera de la cual estoy constituido para que no para nada. Entonces lo que yo escribí para este mundo fue un sonesto que era un sonesto después de hoy y de hoy y ese sonesto está inspirado tiene algún guiño alfacundo salventino algún cruce de rinje por ahí y no falta chico no barco se llama o dice falta amigo y truco sobre terrible de González digo tal que tu nombre para revolcarte la gracia de ejercer el tonto arte de la fuga y plantar solo contigo no hace falta que te diga amigo que duele sin boleros cada parte de tu todo pero no para llorarte ni mirarnos perplejos el ombligo mejor pensar que te llamó una voz para sumarte a la mesa inestable de la Biblia eterna carpeta feroz nos faltaba uno que cante y hable Borges Roussard contra Moreno y los avatares de un truco interminable es curioso ¿no es curioso? en la enumeración de los directores de la Biblia en las líneas que de algún modo se pueden detectar en las orientaciones que han regido a partir de los más importantes bibliotecas bibliotecarios de nuestra institución hayamos afilado a motivos traer cosas como esto para contarnos sobre la Biblia buenas tardes de la Biblia de la Biblia Gracias.